Hola, hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda en crochet, bien sencilla, paso a paso. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. 100 gramos de hilo, este es el que estoy utilizando, es número 2. 100 gramos, un crochet 4.5 milímetros y tijeras. La medida de la bufanda finalizada es la siguiente. De largo, con el borde, mide 158 centímetros, que serían 62 pulgadas. Y de ancho, mide 14 centímetros, que serían 5 y media pulgada. El punto que vamos a emplear es múltiplo de 3 más 1. Y el patrón se obtiene en 2 vueltas, aunque ustedes vean como si fueran más, son solamente 2 vueltas las que vamos a repetir. Entonces, vamos a comenzar con la cadeneta de inicio. Ok, aquí como ven ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 31. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta. Voy a subir con 3, que es la altura del punto alto. Me voy a mover una. Y hago un punto alto. En la siguiente. Un punto alto. En la siguiente. Un punto alto. Esto lo vamos a repetir hasta completar toda la cadeneta de inicio. Un punto alto. Y ya está. Así que vamos a repetir. vamos a finalizarla ok, lista la vuelta en punto alto vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta del patrón vamos a subir con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y voy a hacer 4 más 1, 2, 3 y 4 van a ser 7 en total vamos a entrar en la primera de las 4 que hicimos en esta saco 2 me quedan las 3 del punto alto vamos a hacer un punto alto sin terminar en el punto alto de la vuelta anterior saco 2 y ahora voy a contar hasta llegar al punto número 3 1, 2, 3 saco 2 y los saco todos juntos y aquí ya tengo el punto listo vamos a repetir 1, 2, 3, 4 en la primera de las 4 saco 2 donde hice el punto en este punto alto que tengo utilizando entro y saco 2 1, 2 breved지citos 1, 2 en el tercero entro saco 2 y saco todos juntos aquí tengo el segundo listo este punto se comparte para los 2 vamos a repetir 1, 2, 3, 4 saco 2 vamos a hacerlo bien ok entro en la primera cadeneta aquí saco 2 en la base saco 2 en el tercer punto 1, 2, en el tercero saco 2 y cierro todas juntas vamos a repetir 1, 2, 3, 4 en la primera saco 2 en la base saco 2 1, 2, en el tercero saco 2 y cierro 1, 2, 3, 4 1, 2, en el tercero una vez más 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 saco 2 saco 2 saco 2 saco 2 saco 2 ok vamos a finalizar esta vuelta vamos a hacer el último 1, 2, en el tercero hacemos el último punto hacemos el último punto y cerramos todos juntos ok entonces con estos 31 puntos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 figuras para hacer la siguiente vuelta para hacer la siguiente vuelta que es la número 1 vamos a subir con 4 cadenitas volteo y en este espacio que se formó vamos a hacer 3 puntos altos paso al siguiente y hago 3 puntos altos al siguiente 3 puntos altos en esta vuelta tenemos que tener la misma cantidad de puntos que al inicio ok vamos a finalizar ok aquí estoy en el último espacio 1 2 y 3 y ya la tengo lista esta vuelta es igual a la primera entonces la siguiente sería esta subo con 3 cadenetas hago 4 para comenzar a hacer el punto vamos a hacer un punto alto en la primera de las 4 sin terminar en la base hago el segundo y en el punto número 3 1 2 3 hago el tercero y cierro aquí ya tengo el primero listo 1 2 3 3 4 1 2 3 1 y repetimos 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 8 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 1 12 12 12 13 14 15 15 16 17 vamos a terminar de hacerla ok para finalizar hacemos el último punto bajo en la cadeneta de subida segunda vuelta del borde subo con una cadeneta vamos a voltear y voy a hacer en el primer punto un punto bajo cuento 1 2 en el tercero vamos a hacer un punto alto cinco cadenetas un punto alto 1 2 en el tercero punto bajo y repito 1 2 en el tercero punto alto 5 cadenetas un punto alto 1 2 en el tercero punto bajo esto lo vamos a repetir hasta completar la segunda vuelta del borde 1 2 en el tercero punto y aquí ponemos el último punto bajo y ya tenemos lista esta vuelta siguiente vuelta subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y voy a hacer 2 cadenetas de separación volteo en el punto bajo voy a hacer un punto alto acuesto la cadeneta de 5 con un punto bajo y repetimos en el punto bajo en el punto bajo vamos a hacer un punto alto 5 cadenetas 5 cadenetas 1 punto alto acuesto en la cadeneta de 5 con un punto bajo y repetimos 2 2 2 2 3 2 2 3 3 6 6 y aquí en el punto bajo último vamos a hacer entonces el punto alto las 2 cadenetas y un punto alto y aquí ya la tenemos lista vamos a hacer la última vuelta subo con una cadeneta vamos a hacer un punto bajo en este punto bajo vamos a hacer un doble punto alto 3 cadenetas deslizó en donde están estos lazos una cadeneta y vuelvo a hacer un doble punto alto 3 cadenetas deslizó una cadeneta un doble punto alto 3 cadenetas deslizó una cadeneta un doble punto alto y ahora acuesto la cadeneta de 5 así va a quedar y repetimos 2 1 3 cadenetas deslizó una cadeneta 2 3 cadenetas deslizó 1 cadeneta 3 3 cadenetas 1 cadeneta deslizó 1 cadeneta y 4 en la cadeneta de 5 ok? así vamos a finalizar la última vuelta vamos a terminar de hacerla ok? aquí ya estoy al final vamos a hacer el último doble punto alto y cuento 1, 2, en la tercera cadeneta que sería esta hacemos el punto bajo y corto el hilo ok? así va a quedar la parte del borde lo mismo vamos a hacer con el inicio esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy una bufanda bien sencilla con un punto que se repite cada dos vueltas espero que les haya gustado este tutorial si no están suscritos al canal les invito a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los videos que se suben semanalmente gracias por haberme acompañado y recuerden sigamos tejiendo de corazón punto bajo y corto el hilo y listo y listo y listo